En mi primer noche, ya fue presentado en el Coro del Número. Hablamos de cosas en el Estesalí. Para los que no conocen Estesalí, comentamos que hay de Sanjo, a nuestras casas, llegó un Checobispo, pagado con cartas públicos, que es un vídeo promocional con un coro que está chantado ahí abajo, en la base. Él construyó el coro, los técnicos cartas, los técnicos cartas públicos, como los editarios modernos, que van con una sociedad de la cana, que está en un proyecto de mentiras. Pasamos las salas y probamos que son mentiras. Nosotros, los de abajo, los de aquí, los niños de aquí, los de los niños, tardamos las salas y no hablamos las respuestas. Funtamos los trabajos, unos que tenían fotos, otros que tenían la cámara, otros que tenían sangre de foderada. Entre todos, elaboramos el vídeo que es muy bien, muy simple, no hay nada creativo y técnico, que es que repasa un poco en la historia el conflicto que estamos aquí por la construcción de esa mona, que es que hoy no está causando problemas, que es sobre la protección de agua, o la ambiental de la vida y la naturaleza. Y los primeros estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, las materiales de los estudiantes y ejercicios de Courlene Girardкі, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, un bolo que no era necesario para obedecer más desiléctricas que al final ni siquiera ensayo para producir desiléctricas realmente de una forma productiva, sino que es simplemente para sacar casas entre sus propios cargos públicos. Es decir, 8 años y 7 años de un perdedor que es difícil de preparar. Y acaba eso todos desoportuantes, por ejemplo, teniendo un problema mental nuevo que nos trae a la actualidad. Quizá esa razón que piñamos para elaborar esto totalmente era agradecernos a las partes polvos que nos fuimos aprendiendo, que era la tranquilidad. Las paradisos, las institucións que vinimos a defendernos, que si teníamos un programa no teníamos que acudir a ellas. Cazales de Grimes estaba a defender nuestro programa. De repente, cando estábamos ahí unidad problemática algunos, descubrimos que eventualmente eso era el rendimiento. A gente perdía las dos cargos porque as instituciones querían, no podían hacerse un trato de nada para encabezarlo, y a gente que estaba a defenderlos mareaba lentes en pocos presos, con pasar a los dos tempos. Gracias. 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 Gracias.